A ver, a ver, saluden, díganle algo a su hermanito, al bebito, a ver, díganle algo, pues, díganle algo. ¡Sécy, habla, díganle algo a su hermano! A todos, 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 a todos. No los ves. Ya. Marta, Marta, a ver, ¿cuánto vive? Lo más importante. Ya, ya. Lo más importante es que estás viviendo. A ver tía, a ver. ¿Cuál le va a grabar a mi tía? ¿Tía? ¿Con ti, con ti? A ver, ¿qué le vas a decir a Rodrigo tía? ¿Qué le vas a decir a Rodrigo? ¿Dónde está el tía? ¡Gordo! ¡Gordo! Mi tía va a hablar a mi tía ¿Qué le dice a Rodrigo? Unas palabras para Rodrigo Tierra Unas palabras para Rodrigo Tierra Unas palabras para Rodrigo Tierra Le pido a Dios y a todos que me de un año más de vida para pasar con mis hijos y con todos reunidos ¡Qué linda! Toma la foto Una foto para... Ah, este, fotos, espérate No, esta es una... Para tomarle fotos He pulido La foto, no Steven O m crypto! Comanche, comanche Que se canse rojo, que se canse GUTI Hagan fotos, ¿ya? Hablen, díganle algo a su papá ¡Vayan a dejar! A ver A ver ¿Quién es el primero? A ver, díganle algo ¡Padre modelo! ¡Padre modelo! ¡Ah! A ver Ya, a ver, voy a tomar las fotos ¡Hola! ¡Ah! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marta, Marta, Marta Baila, baila Azul Baila, baila Baila Baila, baila Genial stay Bail a bail No, no, no. No, no, no. 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 No, no.